Estamos en el mes de mayo, el mes de María. Una bella asociación que nosotros encontramos, que de hecho por eso se llama el mes de María, es porque estamos en primavera, al menos pues en los países del norte de nuestro planeta, están en primavera y cuando a María se le asocia con alguna imagen, se habla mucho de sus flores y que María es una flor, una flor bellísima del jardín de Dios. Entonces precisamente como en la primavera es cuando florecen las flores y se adornan los campos con sus bellos colores, así mismo es María, que adorna y embellece como la primavera. Por eso mayo se asocia también de una manera muy especial a la Virgen, aparte pues de las celebraciones marianas que tenemos en este mes. Y por eso este mes hemos querido trabajar y acompañar con ustedes el mes de María y tener una virtud para cada día, inspirado sobre todo en el Beato Francisco Palau, un carmelita descalzo español fundador de las carmelitas misioneras. En él, que tiene un escrito precisamente, el mes de María, es que nos inspiramos para cada una de estas virtudes de este mes. Ya llevamos tres anteriores, donde hemos hablado del amor. Luego el amor de Dios concretamente y luego el amor al prójimo concretamente. Hoy vamos a ver otra virtud que es fundamental también dentro de esas expresiones del amor y es la misericordia. El día 4 nos presenta el Padre Palau la misericordia y la asocia con la hierbabuena. Recuerden que dentro de las distintas plantas o flores, el Padre Palau toma una y le asigna una virtud. La hierbabuena es la virtud de este día en la que nos habla de la misericordia. El texto bíblico entonces para hoy es Colosenses 3, 12, donde dice Cuando nosotros hablamos de las virtudes de la Virgen, hablamos de aquellas virtudes que debemos tener nosotros como cristianos. Qué bueno que pensemos en que una verdadera devoción a la Virgen María debe llevarnos a encarnar sus virtudes. A encarnar esas virtudes que también nosotros contemplamos en Jesús. A encarnar en nosotros esas virtudes, esos sentimientos divinos. Y definitivamente la misericordia es de esos grandes sentimientos divinos. De hecho yo me atrevo a decir que la misericordia es lo más propio del corazón de Dios. Si nosotros hablamos de misericordia, hablamos de Dios y si hablamos de Dios, hablamos de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es que mis entrañas, ¿cierto? Se muevan ante el dolor del otro. Que realmente yo pueda tener un corazón con el que sufre. Ese que sufre puede ser una persona que está necesitada de algo físico, algo material. Pero también cuando hablamos de misericordia, hablamos en clave de perdón. Dos elementos que van profundamente unidos. El ayudar a los demás y el perdón a nuestros hermanos. Qué bueno que nosotros sintamos hoy la misericordia como esta brisa que nos acompaña en este día. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando yo soy misericordioso, mi corazón se refresca. Mi corazón se anima. Mi corazón se sana. No hay nada que sane y que tranquilice más el corazón que la misericordia, que el perdón. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer cosas que nos disgustan, cosas que nos duelen, cosas que nos entristecen. Pero si tengo ojos de misericordia, si tengo entrañas de misericordia con quien me ofende, te aseguro que mi corazón estará más tranquilo, estará más en paz y sentirá la brisa suave del amor de Dios. Es muy importante entonces que nosotros le pidamos al Señor por intercesión de María unas entrañas de misericordia. Primero, ¿para qué? Para que seamos sensibles ante el dolor de nuestros hermanos, ante sus necesidades, sus preocupaciones, sus dolores. Yo no simplemente puedo quedarme con brazos cruzados diciendo, es que eso no me pasa a mí, es que eso le pasa a esas otras personas. Entonces yo no me voy a preocupar por lo que a otros les pasa. No, siempre tenemos nosotros la oportunidad de conmovernos ante el dolor del otro y así sea con elevar una oración o así sea con una llamada, si puedo hacerlo, o así sea desde los medios que hoy nos ofrecen, a través de las redes sociales o de los medios tecnológicos, poder manifestar nuestra compañía, nuestra solidaridad, que no seamos indiferentes al dolor del otro. Y junto a esto está el perdón. Tener un corazón misericordioso es reconocer que nadie es perfecto. Tener un corazón misericordioso es capaz de ver la bondad en el otro. Tener un corazón misericordioso es saber que así como el otro se equivoca, yo también me puedo equivocar. Y así como Dios lo perdona a él, Dios me perdona a mí. Es fundamental entonces esa misericordia haciendo el bien a todos nuestros hermanos. Hoy vamos a ofrecerle al Señor por intercesión de María esa flor de la misericordia, diciendo juntos, Señora, ¿qué puedo yo hacer para el bien de las almas? Yo me ofrezco en sacrificio al pie de la cruz para su salvación. Yo me obligo, yo me comprometo a poner por obra la misericordia de aquel modo y bajo la forma que me sea designada por las leyes del amor. Para pedir juntos esta virtud de la misericordia y que tengamos un corazón misericordioso, digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Nos vemos en la virtud de mañana. Recuerden vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas.